astronauta de 20 años de edad, quien ha vivido casi toda su vida en una nave espacial llamada Órbita 9. Debido a factores como la sobrepoblación, el calentamiento global y la contaminación ambiental, los científicos de la Tierra la han enviado en una misión a un planeta llamado Celeste. Se cree que la muchacha tardará aproximadamente 20 años en llegar al planeta. En un principio, Elena vivió y se crió en la nave junto a sus padres. Sin embargo, hace tres años, un mal funcionamiento en el sistema provocó que el suministro de oxígeno de la nave se agotara rápidamente. Por lo tanto, sus padres tomaron la dura decisión de sacrificarse por el bienestar de su hija, y así la joven tenga suficiente oxígeno para sobrevivir por lo que quedaba del viaje. Es así como Elena ha pasado los últimos tres años sola en la nave espacial. Su rutina diaria consiste en regar las verduras, ejercitarse y revisar su estado de salud, además de ver videos de sus padres antes de que fallecieran. A estas alturas del viaje, la joven ha tenido nuevamente dificultades para respirar, ya que el suministro de oxígeno está por acabarse. Un día, la alarma de la nave espacial empieza a sonar, lo cual preocupa a Elena, ya que es la primera vez que ocurre algo así. Inmediatamente se dirige a la sala de controles para ubicar el desperfecto, y descubre que un transbordador se ha unido a su nave espacial. Al parecer sus llamados de auxilio finalmente han sido respondidos. Elena corre hacia la entrada, y cuando se abre, ingresa un ingeniero llamado Alex. Ella está igualmente sorprendida y feliz de verlo, ya que han pasado tres años desde su última interacción con otro ser humano. Alex se presenta y procede a examinar el sistema de oxígeno, pero Elena no puede quitarle los ojos de encima, posiblemente porque nunca antes ha visto a un hombre de su edad. Horas más tarde, mientras Alex está ocupado con las reparaciones, Elena lo invita a cenar, a lo cual el hombre accede. Más tarde, durante la cena, Elena sigue haciendo muchas preguntas, pero por alguna razón, Alex se mantiene distante. Simplemente menciona que tiene que terminar su trabajo y regresar a la estación. Al día siguiente, Alex termina de reparar el sistema de oxígeno y se prepara para partir. Esta noche, mientras duerme, Elena entra silenciosamente a su habitación y se sube encima de él. Mientras la joven lo mira con deseo, Alex se despierta y le pide que se baje. Pero Elena, quien nunca ha disfrutado de la compañía masculina, menciona que podrían pasar otros 20 años antes de que vuelva a ver a otro ser humano. Luego la muchacha se acerca lentamente y lo besa, y de pronto los dos terminan pasando la noche juntos. A la mañana siguiente, Alex empaca todas sus herramientas y se marcha, sin siquiera despedirse de Elena adecuadamente. Después de abandonar la nave espacial, se le ve caminando por un extraño pasillo para luego subir por unas escaleras. Sorprendentemente, se le ve saliendo de una especie de búnker subterráneo, el cual se encuentra ubicado en medio de un bosque. Aquí se nos revela que la nave órbita 9 no es una verdadera nave espacial, y que, además, Elena nunca ha abandonado la Tierra. En la siguiente escena, se ve a Alex manejando una camioneta mientras conduce a través de un bosque, el cual parece ser una instalación ultra secreta. Además, se aprecia la existencia de más búnkers similares a los de Elena, y además se revela que la operación se hace llamar Proyecto Órbita. Poco después, Alex llega a una entrada, la cual está fuertemente custodiada por personal militar. Esa noche, Alex se dirige a la base de operaciones y se reúne con el director del proyecto, Hugo. Hugo saca su tablet y le muestra algunas estadísticas a Alex, las cuales revelan que el Proyecto Órbita consiste en 10 simuladores de naves colocados bajo Tierra. Afirma que los progresos son favorables, y si todo marcha de acuerdo a sus planes, el verdadero viaje al planeta celeste podría llevarse a cabo en los próximos 20 años. A pesar de las buenas noticias, Alex no se siente cómodo sabiendo que han tenido que aislar a 10 personas para llevar a cabo el proyecto. Sin embargo, Hugo le dice que sacrificar a 10 personas para salvar a toda la humanidad es algo necesario. Por la noche, mientras Alex conduce a casa, la radio menciona que han pasado 5 años desde la tragedia de la nave espacial celeste. En esa fatídica noche, la nave espacial, la cual transportaba una tripulación de 207 miembros. Experimentó una repentina falla mecánica justo después de abandonar la superficie terrestre. Esto derivó en una explosión, la cual terminó con la vida de todos los tripulantes. Luego, se nos revela que el ingeniero encargado era nada más y nada menos que Alex. Desde el incidente, Alex ha cargado con una culpa muy grande sobre sus hombros, ya que además de la muerte de la tripulación, el accidente retrasó en gran medida la carrera espacial para llegar al planeta celeste. A la mañana siguiente, Alex acude a una cita con su terapeuta, Silvia, la cual utiliza una pantalla futurista para realizar sus sesiones. Con la ayuda de esta pantalla, las personas a ambos lados no se pueden ver, e incluso sus voces se escuchan distorsionadas. Lo único que pueden ver es la cara de un lobo en tercera dimensión, el cual imita los movimientos faciales de los involucrados. Incapaz de seguir ocultando su depresión, Alex le cuenta a Silvia detalles de su trabajo, y cómo han aislado a 10 sujetos para llevar a cabo el experimento. A medida que pasan los días, Alex empieza a sentirse cada vez más paranoico. Comienza a ver videos y transmisiones en vivo de Elena, ya que al parecer está comenzando a desarrollar sentimientos por ella. Entonces, un día decide ponerle fin a su sufrimiento. El hombre se sube a su auto y conduce hacia las instalaciones. Por otro lado, dentro del órbita 9, mientras Elena se somete a su chequeo médico habitual. La alarma comienza a sonar una vez más. Esto sorprende a Elena, ya que su nave espacial está muy lejos de cualquier estación de carga. De pronto se abre la puerta, y Alex hace su entrada, vestido de forma informal. El hombre inmediatamente le revela que el órbita 9 no es una nave espacial real. Además, la insta a salir inmediatamente, pero una incrédula Elena, congelada por el miedo, no pronuncia palabra alguna. Para demostrárselo, Alex arranca una cámara oculta de un lado de la puerta. Además, retira un microchip de dentro de la muñeca de Elena el cual rastreaba sus órganos vitales. También le dice que lo hace por su seguridad. Elena se muestra incrédula, pero como está enamorada de Alex decide seguir al hombre. Antes de irse, Alex carga la cámara de seguridad con imágenes pregrabadas de Elena para que nadie sospeche de su fuga. Después de esto, los dos abandonan el órbita 9. Cuando Elena sale del búnker, queda momentáneamente aturdida y presenta dificultades para caminar, ya que ha sido expuesta a la luz solar y al aire natural por primera vez. Luego, Alex esconde a la muchacha en la maletera de su camioneta, y logra pasar los controles de seguridad de las instalaciones. Entrada la noche, se detiene sobre una colina y le cuenta todos los detalles sobre el programa órbita 9. Alex revela que el programa fue diseñado para estudiar el comportamiento y la aclimatación de los seres humanos durante el viaje espacial. De modo que cuando envíen la nave real el viaje se realice sin ningún inconveniente. También le comunica a Elena que sus padres no murieron, pero cuando la muchacha le expresa su deseo de conocerlos, él se niega ya que sus padres son también parte del proyecto. Poco después, los dos llegan a la casa de Alex, y Elena se sorprende al ver objetos cotidianos. La muchacha experimenta la lluvia por primera vez, quedando encantada. Al día siguiente, Alex visita a Silvia y le cuenta todo sobre la fuga de Elena. Preocupada por la seguridad de Alex, Silvia se muestra ante el joven y promete estar a su lado en caso necesite ayuda. Esa noche, Alex lleva a Elena en su auto y le muestra la ciudad. El joven la hace probar una variedad de comidas, algo que resulta estimulante para una persona que ha vivido en aislamiento durante 20 años. Cuando Elena le menciona el mar, Alex la lleva al acuario y la muchacha queda fascinada con la fauna marina. A la mañana siguiente, Alex lleva a Elena a su oficina privada, donde se aprecian muchas computadoras trabajando. El hombre le explica que es el lugar donde vigila a los orbitadores y sigue su progreso. Claramente perturbada por la falta de privacidad, Elena le pregunta a Alex cómo pudo formar parte de un proyecto tan inhumano, pero el hombre solo responde que es por el bien de la humanidad. Con todos los datos y estadísticas obtenidas del proyecto Órbita, podrán enviar una nave espacial real al planeta celeste en los próximos años. Más adelante, Alex lleva a Elena a un club nocturno y le presenta a sus amigos. Uno de ellos es el Dr. Xiao, un médico muy conocido. El médico le pregunta a Elena por su ciudad natal, pero antes de que ella pueda responder, Alex interrumpe la conversación y cambia de tema. Quiere mantener la identidad de Elena en secreto. Después de un rato, el grupo habla del programa Órbita y de cómo a largo plazo será beneficioso para la humanidad. Alex está convencido de que los viajes espaciales son el siguiente paso para el desarrollo de la humanidad, pero el Dr. Xiao afirma que, en lugar de buscar un planeta nuevo, la gente debería enfocarse en hacer de la Tierra un lugar mejor. Un día, Alex nota que la piel de Elena está irritada y la lleva con su amigo, el Dr. Xiao. Después de revisar superficialmente a Elena, Xiao menciona que la piel de la muchacha es muy sensible, casi como si nunca hubiera estado expuesta al sol. Luego la envía a un chequeo exhaustivo e interroga a Alex sobre la verdadera identidad de la joven. Xiao sospecha que Elena está relacionada con el programa Órbita, y finalmente Alex decide contarle todo a Xiao. Esa noche, mientras Alex se encuentra fuera de casa, Elena entra a su habitación y comienza a revisar sus archivos. Mientras recorre sus páginas se topa con algo perturbador. Resulta que Elena no fue concebida de forma natural ni por inseminación artificial, sino que la muchacha es un clon. Luego, ojea algunas páginas y encuentra la dirección de las personas que hicieron de sus padres durante la misión. Devastada por la revelación y el hecho de que Alex lo mantuviera en secreto, la joven recoge sus cosas y abandona la casa de Alex y va en búsqueda de sus padres. Más tarde, Alex llega a casa y se entera de que Elena ha descubierto la verdad sobre su genética. El hombre está visiblemente molesto, además de no tener idea del paradero de la muchacha. Más adelante, Elena encuentra a sus padres y los confronta por haberla abandonado. La madre, quien parece ser más empática, le dice a Elena que, a pesar de ser un clon, ha sido creada con los genes de personas que vivieron vidas muy longevas, lo que la hace extremadamente saludable. En ese momento, el supuesto padre se acerca a Elena por detrás y la esposa a la baranda. Luego se apresura a informarle a Hugo del paradero de la muchacha, pero inesperadamente, la madre le acierta un golpe en la cabeza dejándolo inconsciente y luego ayuda a Elena a escapar. Horas más tarde se reencuentra con Alex y lo reprende por haberle ocultado la verdad. Sin saber qué decir, Alex simplemente se disculpa y la abraza. Sin embargo, sus problemas apenas están por empezar. Cuando se enteran de que Hugo y su gente han descubierto la fuga de Elena, Alex y la muchacha empacan sus cosas y emprenden su huida. Al día siguiente, Hugo se reúne con el principal inversor del proyecto Orbita, Katerine, y le informa sobre la situación. Como era de esperarse, la mujer está mortificada al enterarse que la muchacha ha escapado, y cuando Hugo le consulta sobre cuál es el protocolo a seguir, Katerine le ordena encontrar a Elena y matarla. En otro lugar, Alex lleva a Elena a la casa de su psicóloga y le piden permiso para quedarse. Siendo la mujer amable que es, Silvia acepta con gusto, pero antes de que puedan abandonar el consultorio, alguien llama a la puerta. Silvia se encuentra a Hugo junto a dos soldados fuertemente armados en busca de Elena. Al parecer, momentos antes visitaron el apartamento de Alex y encontraron allí la tarjeta de presentación de la psicóloga. Luego, los hombres ingresan al lugar acompañados de Silvia. De pronto, llegan a una de las cabinas donde se realizan las terapias, sin saber que Alex y Elena se encuentran del otro lado. Luego, Hugo le ordena a Silvia que encienda las pantallas, y tan pronto lo hacen, Alex y Elena procuran no moverse. Ni siquiera parpadean, porque si lo hacen, su imagen reflejada en forma de lobo virtual también lo hará y serán descubiertos. Los dos muchachos se mantienen quietos en su lugar, y cuando Silvia se niega a informar el paradero de la pareja, uno de los soldados le dispara, acabando con su vida. Esto hace que los dos jóvenes caigan presa del pánico, e inmediatamente escapen despavoridos del lugar. Luego, se produce una intensa persecución por los tejados, y la pareja logra llevarles la delantera a los hombres de Hugo, pero lamentablemente llegan a un callejón sin salida. Al verse atrapados, Alex propone saltar a otra terraza. Alex logra saltar hasta el otro edificio. Sin embargo, cuando llega el turno de Elena, la muchacha se paraliza y finalmente es capturada por los hombres de Hugo. Alex solo observa cómo los soldados se llevan a la muchacha. Esa noche, un angustiado, Alex se dirige al mismo club nocturno y se acerca a su amigo Xiao, quien aparentemente también recibió la visita de Hugo y sus hombres. Xiao expresa su preocupación por el bienestar de Alex y también menciona que los resultados de las pruebas de Elena concluyeron que la joven no está en condiciones de permanecer más tiempo en la superficie y debe regresar al órbita 9 inmediatamente. La revelación deja devastado a Alex, pero rápidamente comienza a pensar en una solución. Mientras tanto, Hugo visita a Katerina y le pregunta si puede reincorporar a Elena al programa órbita. Sin embargo, ella se niega, alegando que eso les costaría demasiado dinero. Luego, le ordena acabar con Elena lo antes posible, para que la noticia de su fuga no se divulgue. Siguiendo las órdenes, Hugo comienza a preparar el proceso de eutanasia. Pero antes de que pueda llevarlo a cabo, Alex llega al edificio y le propone un trato. Aunque el director del proyecto órbita 9 ha decidido acabar con la vida de la muchacha, decide escuchar a Alex y lo lleva dentro de las instalaciones para poder conversar. Alex le menciona que Elena está esperando un hijo suyo, un niño que podría ser utilizado para el proyecto. Luego, propone que Elena sea admitida nuevamente en el proyecto, y que ingrese nuevamente al órbita 9 junto con él, para que ambos puedan criar a su hijo en el simulador. Esto crearía al astronauta perfecto, para que luego de 20 años pueda pilotear la verdadera nave espacial hacia el planeta celeste. Sorpresivamente, a Hugo le encanta la propuesta y deja que la pareja regrese al orbitador. En la escena final, han transcurrido 20 años desde que Alex y Elena retomaran el proyecto. Fuera del órbita 9, un Hugo ya envejecido aguarda ansioso la salida de los ocupantes. De pronto se ve a una joven muchacha emerger del búnker, y al parecer se trata de la hija de Alex y Elena. La joven le sonríe a alguien parado detrás de ella, y luego dirige su mirada hacia el cielo. De pronto, se escucha rugir los motores de la verdadera nave, la cual sobrevuela por encima de los asistentes. No olvides suscribirte y activar la campana para ver más videos como este.